POSIBLES JAQUECAS Posibles jaquecas te mantendrán despierto en la noche, evita esto con un buen té de hierbas. No esperes a que todo es de solo ni que las cosas caigan del cielo, no tienes la certeza de cuando sucederá algo así, pero lo que sí puedes hacer es comenzar a dar pasos seguros hacia ese camino, siempre mostrando esfuerzo para conseguir tus metas. Debes pensar muy bien en los pasos que vas a dar en el futuro, es probable que no estés viendo con claridad lo que debes hacer y por dónde debes transitar, si el camino está pedregoso no te preocupes, siempre podrás aclararlo con buenas decisiones y teniendo el mayor cuidado al transitar por él. Es probable que alguien te haya mentido y lo estés descubriendo hace poco, no te quedes sin pedir explicación. Números de la suerte para hoy, 8, 24, 27, 31, 38, 48. Let's block a this, why? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!